¿Qué hace el suero exactamente? Supongo que es hora de que lo sepas. El beneficio principal es que detiene el envejecimiento. Mi familia y yo tenemos más de 400 años. Pero también tiene otros... efectos secundarios. Sobre todo en la forma no diluida que robaron los saqueadores. Aumenta la fuerza y la resistencia a todo tipo de daño físico. Así que algunos de los saqueadores podrían ser mucho más fuertes que los típicos a los que sueles enfrentarte. Si tienes 400 años, entonces naciste antes de la Gran Guerra. Sí. Creo que tú también. Diría que... mediados del siglo XXI. ¿Qué te hace pensar eso? Eh... patrones de habla, comportamiento general, salud física... Desde que te vi, me recordaste a mí mismo antiguamente. No me había dado cuenta hasta ahora. ¿Algo más antes de ponernos en marcha? ¿De dónde obtienes el suelo? Mi padre, Lorenzo Cabot, está... confinado en Parsons. Se volvió inestable y peligroso tras manipular un artefacto que encontró en una excavación arqueológica en Arabia. Adquirió diversos poderes, aparentemente paranormales, y se fue transformando en un ser irracional y violento. Al final, no me quedó más remedio que encerrarlo. Por su seguridad y la nuestra. Jack, ¿crees que contarle todo esto es acertado? Durante el transcurso de mis intentos por curarlo, descubrí que el artefacto había introducido... anomalías en su sangre. Así que la causa de su locura es también la base del tratamiento que ha prolongado nuestras vidas. La ironía clama el cielo, pero si escapase de Parsons, perdería a mi padre para siempre. No puedo permitir que eso ocurra, por no mencionar que el artefacto lo ha convertido en un violento homicida paranoico... ...y lo ha dotado de habilidades extraordinarias. ¿Exactamente qué habilidades tiene? Fuerza aumentada. Resistencia inusual a todo tipo de daño físico. Ah, y una especie de telequinesis localizada, que parece surgir del propio artefacto. Por eso construí un campo amortiguador en su celda. Ese es el motivo por el cual hay que detener a los intrusos antes de que lo apaguen. Espera, ¿no fuiste a buscar a Emojin? ¿La encontraste? La encontré. Está bien, por cierto. ¿Eh? Vale. Un pequeño alivio en este día tan horrible. Querrás que te pague, claro. Edward es el que suele ocuparse de estas cosas. La moneda habitual son las... chapas, ¿verdad? Toma. Espero que sea la cantidad correcta. Antes de irnos, necesito que entiendas una cosa. Cuando lleguemos a Parsons, tienes que hacer exactamente lo que te diga. Nada más y nada menos. ¿Está claro? ¿Por qué es tan importante? Si los intrusos han superado a los hombres de Edward, tal vez hayan liberado a Lorenzo. Soy el único que entiende perfectamente cómo tratar con él. ¿Te queda claro ya? Vale. Bien. Asegúrate de que tienes lo necesario para una batalla campal. Te esperaré fuera. Ya, ten cuidado y... procura no hacerle daño. Quiero a padre, al menos tanto como tú. Pero sabes tan bien como yo que si se libera, solo quedará una opción. Procura no llegar a eso, por favor. Haré lo posible, madre. Y si Emojin vuelve a casa, no dejas que se vaya hasta que yo regrese, por lo que más quieras. Ahora sí que tengo que irme. No, 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 no. ¿Nos vamos? Venga, que quede claro. No podemos permitir bajo ningún concepto que Lorenzo salga de pasos. Tanto día para siempre armado. Después del mismo que he pasado intentando llegar, me llego a llegar a irme. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No es lo mal que está la situación. Me basta de mierda que se entiende. No hay nada ahora. Vale, pégate a mí. Obedece mis órdenes y estoy seguro de que todo irá bien. Vamos. ¡Encuéntralo! 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 Ahora que empezaba a divertirme. Venga, vuelve. Me estaba divirtiendo. No creo que nos merezca la pena. Fíjate, en este lugar no hay más que polvo y chatarra. Claro que merecerá la pena. Espera, escucha. Pare para ti. No hay señal de ellos. Claro que merecerá la pena. ¿Cómo vas a conseguirlo? A Zurdito ni siquiera le caes bien. Pero hay gente que sí le cae bien y que me debe favores. Me fastidia que tú no vayas a probarlo. Espero que tengas razón y será mejor que Zurdito lo comparta. ¡Si, fuego! ¡Los están bajando! ¡No hay que dejar que nos retengan! Sí. Oye. ¡Oh, gran error! A esto lo llamó yo una barca confirmada. ¡No hay que dejar que buscar cuando nada está resuelto! ¡Oh, crudo! ¡Parece que han llegado a un tropello! ¡Por ellos! ¡Fuerza! ¡No estoy perdida de tiempo ya! ¡No! ¡No tenías que hacer peado, eh! ¡Veamos con ellos! ¡No hay más bajos del dedo! ¡No hay más bajos del dedo! ¡Vamos! ¡No hay más bajos del dedo! No veo nada por aquí. No veo nada por aquí. No veo nada por aquí. Me cargué a bastantes antes de que decidieran dejarme aquí en paz. Llevo tiempo sin ver a nadie. Creo. Me cuesta conservar la noción del tiempo. ¿Seguro que no puedes levantarte? Me vendría bien tu ayuda. Sí, Jack. Estoy bastante seguro. Bueno, no te preocupes. Tu colega aquí presente y yo tendremos que ocuparnos de la situación. Sin duda han llegado al sótano, aunque no entiendo cómo sabían por dónde pasar. Ya da igual, supongo. Tendremos que ir por la parte abandonada del edificio. Parece que... Así que el campo de Abramelin aún funciona, aunque ya han abierto varias de las puertas de seguridad del sótano. Habrá que darse prisa si queremos detenerlos. Parecen empeñados en llegar hasta Lorenzo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es hora de que te lo cuente. No puedo dejar de recalcar lo peligroso que es Lorenzo a causa del artefacto. Además de ser un psicópata homicida, ha adquirido una fuerza sobrehumana y una resistencia fuera de lo normal a los daños físicos de todo tipo. También cuenta con una especie de telequinesis localizada que parece surgir del propio artefacto. Hay que llegar al sótano antes de que los intrusos encuentren el modo de liberar a Lorenzo. Sigue. Ten cuidado, Jack. Tú también. Ahí. Ahí. Un jardín espeluznante. Es mi propiedad. La estás allanando. ¡Joder! ¡Te estás veniendo con el mejor! ¡Te vas a tejer! ¡Te vas a tejer! ¡Suscríbete! No tenemos tiempo para esto. El tiempo apremia ¡Marca, sorpresa! 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 ¡No veo nada! ¡Marca, sorpresa! 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 Así como nuevo. ¡Apúntame otro tanto en la lista! ¡Esto solo es el calentamiento! ¡Hora de morir! ¡Apúntame otro tanto! ¡Debiste salir corriendo! ¡Abro fuego! ¡El último error que cometerás! Genial. El viejo montacargas aún funciona. Este lugar me da malas vibraciones. No deberíamos estar aquí. Por aquí. Bajadlo. Bajadlo. ¡Sóndate! ¡Ey! ¡Asciente el dolor! Ni siquiera valió la pena malgastar las balas. Mata todo el que veas. No dudes. No podemos permitir que liberen a Lorenzo. Esto no me gusta nada. ¿Qué hacen todos estos cacharros? Tienes que irnos. Tienes que irnos. Bien. Costeo. Esos inútiles están intentando desactivar el campo de Abramelin Es lo único que impide que Lorenzo huya Tenemos que entrar ahí y detenerlos Hola, Jack Hace mucho que no tenía el placer de recibir una visita personal Padre, detendré esta Mis poderes han aumentado, Jack El artefacto todavía tiene mucho que enseñarme Cuando sea libre, será un placer educarte Sabes que no puedo soltarte hasta que consiga quitar el artefacto Déjame ver ¿Qué cojones? Han cerrado todas las puertas de seguridad Tendré que abrirlas una por una desde aquí mientras avanzas por el pasillo ¡Date prisa! Eso es Tenéis que desactivar el campo de contención para poder abrir la puerta Maldita sea, si no abrís esta puerta en menos de 10 segundos Eso es Seguid girándolo en sentido antihorario Eso es Tenéis que desactivar el campo de contención para poder abrir la puerta Está casi dentro Abriré la puerta principal ¡Ten prisa! El campo de Abramelin ha caído ¿Qué? Por lo visto, incluso la tarea más simple es que grande ¿Dónde está ese cabrón? Ya está No lo que me vengas Quer caffeОla Ah, jure ¡Date並otes! ¡Date! 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 ¡Ok! ¡Date! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no acaba! Con una dosis letal De radiación ¡Vengo! Haz lo correcto Abre la puerta y déjame salir Acuérdate de todo lo que te ha contado Jack ¿Quién crees que está loco en realidad? ¡Corre! ¡Está recuperando sus poderes! Haz lo correcto Sácame de aquí Por favor Abre la puerta Todo lo que te ha contado mi hijo es una mentira interesada ¿Ya te habrá quedado claro? Sí Configura los otros tres genetadores para acabar con esto Quedan dos ¡Date prisa! Se nos acaba el tiempo ¡No le hagas caso! ¡No dejes que salga! Configura ya el último generador Para que pueda poner fin a esto Aún queda tiempo Acuérdate de todo lo que te ha contado Jack ¿Quién crees que está loco en realidad? Dice que con un lado Nosotros vamos a poder Ese atajo Eso es No te interesa La radiación Z no te hará No te interesa No te interesa No te interesa Mucho todo lo que se recupera Estábamos Encontrar Encontradable ¡Embustero! Por ti habrías estado Alimentándote de mí eternamente Gusano insignificante ¿Crees que tienes poder Para destruirme? ¿Qué? No, 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 no. No nos quedaba más remedio, ¿verdad? ¿Qué nos habría hecho si llega a quedar libre? Nos habría matado a los dos, y luego al resto de mi familia, y eso solo habría sido el principio. Cometió delitos terribles cuando estaba libre. Solo gracias a la influencia de mi familia acabó aquí, y no en el corredor de la muerte. El mundo actual es un mundo ideal para los monstruos. Nada le habría detenido. No, ya he respondido a esa pregunta. No teníamos otra opción. Solo lamentas haber perdido la fuente de extracto de inmortalidad. Me da exactamente igual de lo que pienses. Antes de que te vayas, no podría haberlo hecho sin tu ayuda. Creo que es una compensación justa. Después de esto, no voy a necesitar tus servicios. Creo que me merezco algo más por salvaros a ti y a toda tu familia. Tienes razón, tienes razón. Me siento algo confuso. A ver qué piense. Mira, estaba a punto de entender el artefacto. Ahora podré estudiarlo directamente, y tal vez consiga aprovecharlo para algo útil. Vuelve a verme a la casa Cabot dentro de una semana. Puede que mi investigación no haya sido del todo en vano. Puede que mi investigación no haya sido del todo en vano. Puede que mi investigación no haya sido del todo en vano. Puede que mi atención no hay seguimiento al hordo de una semana. Si Triple Haga es un bu Brewster Sedona, puesan ministers que también están Puede que él no haya conducido a causar un residuo enord szanse así que Oye, por aquí Ven aquí Claro, sin problema ¡Qué estropicio! 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 ¡Qué estropicio!